Así que te arrepentís de no haberte ido a Europa con Gonzalo. Para eso te quedás. Para echármelo así todo en la cara. Y además que... me cortás. Yo te dije que sí. Muy bien. Andate entonces. ¿Que no me vas a retener? No me pensás decir nada. Claro que sí. Que tengo un millón que terminar. Así que andate por favor. Andate. ¿Y mamá? ¿Te alcanza con que Miguel sea propietario para darme la emancipación? Mira, Elena, acá dice bien clarito que soy el dueño del bar del frente de la escuela. ¿No le parece que con la mitad de las ganancias voy a poder mantener a mi hijo y a Mashi? Miguel, seguís teniendo 16 años. ¿Y qué tiene que ver, mamá? ¿Puede trabajar con 16 años muy bien, llevar adelante un bar o no? Claro, además me va a ayudar a mi hermano porque el socio mío es mi hermano. Decirle, Mashi, que yo todo lo que quiero lo consigo. Decirle, compadle. Mamá, ¿qué más querés? ¿Qué más necesitas de nosotros? Date cuenta. Nosotros queremos y podemos armar nuestra familia, seguir adelante con todo esto, vivir juntos. Ok. Después me que lo hable con tu papá. ¡Esto es una cura! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Salvete, salve un poquito! ¡Para agarrar la lauma! ¡Salvete, ¿qué haces? ¡Salvete, dime suelta, por favor! ¿Qué haces? ¡Se me ha matado! ¿Qué significan estos gritos, por favor? ¿Qué pasa? ¡Esta, esta que me ataca! ¡Así como una loca! ¡Esto pasa! ¿Eso, qué pasa? ¡Sí, es cierto! Quedá suspendida, Manuela. Pará, pará, Beatriz, pará, pará, pará. Preguntá qué pasó. No te quedes con lo que ves. No tengo nada para preguntar, Julián. Una preceptora agarrando de los pelos a las vicedirectoras, por favor. ¡No, locura! ¡Parecen chicos! Eh, Salve, que vos estabas de testigo, por favor, contá lo que pasó. Está bien, yo tengo una... Acá, una fotito de Manuela que circuló. Esa foto la agarró Laura, la mandó por fax a la filmación en donde estaba trabajando Manuela y le arruinó el trabajo. ¿No es cierto eso, Laura? Sí que es cierto, Beatriz, es cierto. Y se metió en mi vida privada. ¿Por qué tuvo que mandar esa foto? Yo estaba haciendo una publicidad donde ganaba plata y me arruinó el trabajo esa. ¡Va, va, está estérica, va! Eh, pasó esto, vos vas a entender, Beatriz. Yo no puedo dejar que esto, esto, circule por acá, ¿no? Por cualquier lado. No, me parece muy bien. Claro. Quedás suspendida vos también, Laura. ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! Las dos estaban agarrando de los pelos. Y te voy a decir una cosa, Laura, vos no te podés meter en la vida privada de la gente, ¿eh? Parecen chicos, es una vergüenza, son un mal ejemplo para el alumnado. Salomónica, decisión directora. Y les pido, por favor, que el tiempo de suspensión les sirva para reflexionar, porque voy a pensar seriamente si no las dejo fuera de la institución. Salvete, por favor. Sí. Hágase cargo de que las dos se vayan en paz. Muchas gracias, directora. Vamos, Mar, no empeoremos las cosas, dale. Esto no te lo voy a perdonar nunca. Ni yo a vos. Bueno, 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 tranquila, serénese mi sirenita. Salvete, no me toque. Está bien. Ayúdenme, por favor. Salvete, ayúdenme, 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 ayúdenme. El camino es un rumbo, eso es lo que dice la gente, no tengo nada que perder. A veces soy duro y a veces soy tan diferente, no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. El café de la mañana de ayer, no hay nada que perder. Resulta extraño mirarte, encerrada en mi cuarto de hotel, pero más raro es encontrarte con mi botella en tu mano. No hay nada que perder. El café de la mañana de ayer, no hay nada que perder. El bajón de la ESO que invité, no hay nada que perder. La promesa que te hice alguna vez, nada que perder. ¿Qué es esa espetaca? ¿Sos idiota? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¡Dejá de reírte! Luca, ¿no te das cuenta que Poli se hizo todo eso por vos? ¿Se produjo por vos? Sí, lo que escuchás. Nos pidió ayuda para que se vea mejor, para verse más lindo, más prolijo, más limpio. Todo para que vos lo vieras y vos te reís así. Ay, ¿sabés qué, gorda? No gastes energía en esta bruja. Sos horrible. ¿Bruja? Vos sos una mala mina, es mucho peor. Sos una egoísta. Sos una pendeja desubicada que no te querés ni a vos misma. Bueno, pará, gorda. No te vayas al carajo. No, 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 no. Vos te vas al carajo, petaquita. Vos. Loco, no fue a propósito. Lo vi así, me tenté. ¿Qué se va a hacer? Te tentaste. Te tentaste. El pibe te quiere. Quiero estar mejor para vos y vos te tentaste. Vos sos una grasa, petaca. El pibe no me quiere, me tiene ganas, que es distinto. No, tontita. No te tiene solo ganas. Si me tiene ganas a mí, vas a todo el colegio. No, petaca, no. Lo que pasa es que vos no te das cuenta de lo difícil que es estar adentro de un curso. Adentro de un grupo donde todos ya lo hicieron. Es el miedo machista de no poder debutar de... Ah, sí, no sé qué te explico a vos. Vos sos una egoísta. Soy la persona más egoísta que conozco. ¿Sabés qué, loca? Por primera vez ponete en el lugar de alguien. Porque vos a Poli recién lo lastimaste. ¿Eh? ¿Vos te acordás que te pedí que no lo humillaras más? Y te la reís así en su cara. ¿Por qué, petaca? Al final terminás siendo más dicha que Laura. Bueno, párenme. Te digo que no fue a propósito. Me mató verlo así. No, vos te vas a matar cuando te quedes sola. Muy sola te vas a quedar. Bueno, párenme. Chilas, te estoy diciendo que no fue a propósito. No lo hice a propósito. Ay, que se maten. Muchas gracias por habernos dejado albar a mí y a Miguel. Yo no sé cómo era... Javier, Javier. Pero ustedes se merecen esto y mucho más. Sí, además el mejor agradecimiento es que ustedes estén felices y que, bueno, que tengan su propio negocio. Ustedes saben lo que significa para mí, Miguel, tener este bar, un trabajo. Javier. ¡Eh, Javier! Javier. ¿Qué está bien? ¿Usted cómo se siente ahora, eh? Bien, bien. Mejor, mucho mejor, mucho mejor. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, que nada. Estas son las cosas que me enamoran de vos. Tu generosidad. Deténgase ahí. Deténgase ahí. Disculpe que la corrija, pero hasta ayer me llamaba a Baro. Ay, basta. Remo, eso fue ayer. Entre lo del auto y dejarle el bar a los chicos, este... No, también la detengo ahí nuevamente porque yo no se los dejé. Yo se los digo. Usted también le dejó. Bueno, pero fue idea tuya. Fue idea tuya. Fue idea mía porque yo no me veo con boina y un escarbadientes en la boca, ¿sabes? No es que ya el bar lo cediste. No te podés echar atrás. No, no, no. Es una broma. Aparte me encanta que lo tengan los chicos. Ellos lo necesitan. Y yo me tengo que dedicar al mío, ¿no? Más allá de Marcelo. Tengo que empezar a pensar nuevas ideas, algún nuevo cómic. Muy bien, muy bien. Algo se me tiene que ocurrir. Algo superador de Vita, ¿no? Algo que supere, no a usted, porque usted es insuperable. Pero yo sé que tengo esa luz interior, esa chispa, esa cosa que hace que pueda sacar alguna idea. Y entonces me voy a tomar los pocos días que me quedan así de licencia por matrimonio para trabajar. Yo lo único que te pido es que no te obsesiones como Bruno porque estamos en nuestra luna de miedo. No, no, no. Le explico. Bruno está así obsesionado porque es la primera vez que hace esto. O sea, se van a cerrar en ese cuarto un año tal vez para que brote una idea. En cambio yo tengo como un mecanismo instalado adentro mío que hago así y aparece una idea. ¿Ya tenés una idea? ¿Aparece una idea? Punto final. Mi primer largometraje. ¿Qué era? Un guión para una película. ¿A quién se lo puedo mostrar? ¿A papá? ¿A papá? ¿A papá y a vida? Que bueno, para algo es mi profesor de literatura, ¿no? ¿A quién más? Mirá qué buena parte. A Erre, a Erre, a Erre, que también le gustan estas cosas y seguramente hagamos algo juntos. ¿A quién más? Mirá esta... A Eloisa, a Elo... No, que Eloisa, que Eloisa. Si me acaba de cortar. Ya no soy más el novio de ella. Pero bueno, en algo tiene razón. No le di bola con esto del guión. Pero bueno, ya fue. Le pido disculpas y se arregla todo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? A mí se me tiene que ocurrir algo, vida. Si usted puede... Te felicito, te felicito. Algo. A ver, ¿qué puede ser, vida? A ver, ¿qué puede ser? Pensemos, pensemos juntos, sí. A ver, algo. Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires. Algo subterráneo, las entrañas de Buenos Aires. Buenísimo, buenísimo, porque llama mucho la atención Buenos Aires, ¿no? Y las entrañas de Buenos Aires sería como hablar de lo oculto, ¿no? De lo oscuro, de algo... Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Bueno, vine a mi guía, miren, lo acabo de imprimir, miren. Felicitaciones increíbles. Felicitaciones, pero ahora no, porque... ¿Cómo ahora no? Es que así lo toman, pero es mi primer largo, ¿cómo? Bueno, felicitaciones, ya te dijimos. Lo que pasa es que tu papá tiene que como que organizarse con una idea y ahora no puede muy traer, ¿sí? A darle forma, sí. A eso. Ustedes también. Ustedes también, qué bonito, ¿qué? No me dan bola, a ver, lo ella me deja y ustedes no me dan bola. No, sí, nosotros damos bola, te felicitamos, pero ahora yo mientras cocino voy pensando en eso de Buenos Aires, porque Buenos Aires es una... No, 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 olvídese de Buenos Aires y de la central, porque está como trillado ese tema en un cómic, ¿no? ¿No te parece que...? ¿No querés leer este... No, no digo que no, digo después, más adelante. Tengo que pensar en... Dejalo por ahí, yo después, este... Tengo que tomar notas sobre... ¿Qué puede ser? ¿Qué...? ¿Qué te parece si escribo algo sobre... Relacionado a las invasiones inglesas? ¿Vos pensás que esto nos daría como una apertura internacional en el mercado Londres? ¿Estaría interesado? Hola, Mayu. ¿Dónde estás? Hace una hora que te estuve esperando. Bueno, espérate. ¿Hablaste con tu viejo? Eh... Todavía no tiene una respuesta. ¿Cómo? ¿No te dijo nada, Mayu? Sí, sí, quiere que hablemos los dos en el bar de Uruguay. Ah, bueno. Sí, 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 a tipo media maldiana, es más. Creo que mandaron una nota acá a la escuela para que me dejen salir, algo así. No, pero si yo igual ya me chamusé al de química, le dije que no podía venir. No me pusieron para acá. No. ¿Para ahí? ¿Manu me bancó? No, Manu no vino, no sé por qué no vino, pero yo hablé con él y le dije que te sentías mal con el tema del embarazo. Buenísimo. Así que, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no me voy a quedar acá en la escuela por media mañana? Sí, 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 tenemos que hablar bien. Quiero que hagamos un plan por si mi papá me dice que no, ¿sí? Tenemos que ver qué le vamos a contestar, a amar todas las respuestas. Pará, Mayu, calmate, tranquilízate. Tu viejo no nos puede decir que no, ¿eh? Sí, no sé, no sé, conociéndonos a mi papá, tenés razón, tenés razón, ahora que sos propietario, nadie nos puede decir que no. Claro. Tenés razón. Así que vayamos a disfrutar del día hermoso que hace con nuestro bebé. Sí, vamos, te vamos. Vamos. ¿Qué querés? Revelarte esta plan. ¿Por qué no la pones en un vasito a la autocomputadora? Pará, 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 pará un poco. No, 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 aceptame disculpas. Por favor, estuve mal, lo reconozco, estuve mal, como siempre. Tenés razón. Me instalé, me encerré en mi mundo. Y bueno, lo que pasa es que las ideas no paraban de brotarme, entendiame. No quiero que me expliqués nada, Bruno. Esta película ya la vi, la verdad que no me divierte para nada. Pero lo hice, entendeme, una vez en la... ¿Qué es esto? Chicos, chicos, necesito de su ayuda. Lo hice hasta mal, no sé, la nota rara se enoja conmigo, no sé por qué. Ahora necesitas ayuda. Salí de acá, garca. ¿Eh? Al final te llevaste la computadora a tu casa, te la encanotaste dos días sin venir al colegio. Pero estamos hablando de lo hice... Lo hice a esta chabolsa, porque vos la ignoraste, la maltratás, la dejás de lado, todo para escribir esa porquería. Hacete abajo, chabón. Hacete. Y yo que decía, hoy me disculpo y se arregla todo. Lo disfrute. Javier, ¿no? Sí, nos vimos anteriormente, pero bueno, mucho gusto. Javier. Encantado, Javier. Hola. Disculpen por el tiempo. No, está bien. Sí, sí. No sé si quieren... Suerte, ¿eh? ¿Comar algo? ¿Comiste más? Sí, sí, más gracias. Bueno, miren, con papá estuvimos pensando mucho y... Perdón, papá te contó, mamá, que bueno, mi hija es propietaria del bar. Ah, sí, Magdalena, ya me contó eso. Por favor, ¿por qué no le decís lo que... Una cosita. Papá, yo quiero que me escuches. No, no, no. Mirá, Maggi, nosotros ya escuchamos demasiado. Ahora lo que te pido, por favor, es que escuches a tu madre. Nosotros llegamos a una decisión. Miren, lo que nosotros entendemos es que ustedes también tienen que entender. Es que ustedes son dos chicos de 16 años que están esperando un bebé, pero son dos chicos. Yo entiendo que vos, Miguel, ahora conseguiste trabajo y yo puedo entender que vos la amás a Maggi, que tenés ganas, como vos decís. Y hasta que se hayan casado, aunque sea fantasiosamente... No, 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 no des más vueltas, Elena. Lo que tu madre está queriendo decir, que hasta que no seas mayor de edad, no te vas a ir con Miguel. ¿Estamos? ¿Pero me van a volver loca ustedes? ¿No hay un solo docente en todo el colegio? ¿Dónde está Remo, por ejemplo? Bueno, sigue con licencia, por el matrimonio. Pero que se deje de embromar y que venga a trabajar. ¿Qué licencia por matrimonio? ¿Con quién se casó, nena? ¿No se casó con vos? ¿Dónde estás vos? ¿Qué es en tu casa? No, no, pero él le aprovechó porque tenía que hacer un trámite, un trámite impostergable. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tengo todo. Mis lápices de colores, mis lapiceras, revistas para que lo haga. El guión de Brunito Sampardi, que tendría que leerlo. No lo voy a leer ahora porque me va a acondicionar. Y mi copita de licor, para festejar alguna brillante idea. Exquisito. Bueno, a ver. Empecemos, concéntrate. Empecemos con, ¿qué puede ser? Eso, una noche de campo. Una noche de campo que me lleva, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me transporto una noche de campo? O sea, en ningún lado me está transportando una noche de campo. Entonces, ¿qué puede ser? Si no es una noche de campo, podríamos trasladarnos a un... ¿Y si leo el guión de Brunito? No, 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 no. Musas, musas, vengan a Remo. Vengan a Remo Sampardi, por favor. Con brillo, con brillo, vamos. Ok, vida. Lo de Remo lo puedo entender. Me molesta que haga los trámites en horario escolar, pero lo entiendo. Ahora, Julián, explícame, ¿dónde está Manuela? Suspendiste a Laura y a Manuela ayer, Beatriz, ¿no te acordás? ¿Cómo? Yo recién me entero. ¿Qué pasó? Ah, ¿viste la publicidad que iba a hacer Manu? Al final no la hizo por una foto que salió de acá que usaron por error o sin permiso para otra publicidad. No entiendo. ¿Y cómo se enteraron? Eh, es largo, pero es obra de las ratas de Laura y Salveti. Lo escuché todo ello. ¿Y? No, decía nada más. ¿Y cómo está Manuela? No, no está nada bien. ¿Cómo va a estar? Va, va a estar de chachara. Yo tengo una jornada de actualización y no estando Laura queda como director Garbacio Salveti. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que escucharon. No estando la vicedirectora queda a cargo de la dirección el docente con más antigüedad, que es el señor Salveti. Permiso, me tengo que ir. No, 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 no. ¡Ah, bueno! No, 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 no. No, 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 no.